Oye, ¿su vara es más grande que la mía? No lo sé, solo son varas. Sí, pero ¿por qué él tiene la mejor? Yo siempre tengo las cosas peores. ¿Por qué todo lo mío es lo peor? Jamás he tenido algo lindo. ¡Mi vida es horrenda! Dame eso. A veces las cosas tienen que ser así.